Chamosro, quiero comprobar que el hueso perdido de los paraguayos no nos impida hacer un brindis. Saludos. Y fundamentalmente beber, por el año y por... Saludos, santos, apellido ilustre y pilarense. Sí, señor. A mucha honra. Hizo el hueso perdido es muy curioso, ¿verdad? Porque es una especie de sin querer el hombre que lo dijo, que vas a contarnos quién. Hizo quizá una primera pintura caracterológica del ser paraguayo con calidad, con prejuicio o como sea. Francia le pide a un científico suizo que había sido tomado prisionero, o sea, estaba a la fuerza en Paraguay. Vivía acá de 1818 a 1825 y fungía de médico de Francia. Y Francia le dijo, una vez que le daba una autopsia a un paraguayo, a un paraguayo, porque decía que el paraguayo tiene un hueso de más, en la zona del cuello, porque decía que el paraguayo no le miraba la cara cuando él se... él decía, yo quiero que me miren la cara cuando yo hablo y el... automáticamente el paraguayo bajaba la cabeza. Francia lo que se olvidaba es que su gobierno a partir de 1820 fue mucho más duro que el principio de su dictadura y había un miedo y el personaje producía un miedo. Entonces, lo que demostraba era el paraguayo... No faltaba un hueso, sobraba su misión. Exactamente. Entonces había una... un miedo hacia ese personaje tan... tan carismático, tan polémico, y... y Francia, por lo visto, no lo entendió así, quería que el científico suizo le diga qué es lo que el paraguayo tenía en el cuello, o sea, si tenía un hueso perdió, y lo rescata genialmente Helio Vera. Helio Vera sí hace una... ¿cómo se llama eso? Una radiografía del paraguayo y hace una apuesta más fuerte. También rescata el trabajo de un sacerdote que trabajó muchos años en el interior, o sea, que hizo su misión pastoral en el interior, que decía que el paraguayo tenía tres efectos nomás. Y en Botal, y en Varete. Y eso lo recupera genialmente Helio Vera a partir del hueso perdido de Francia. Y escribe eso. Sí, es fantástico. Pero, díos, nada más reflexionando qué especial la vida de Francia, ¿no? Porque él se sabía un hombre intelectualmente superior a una parte importante, no sé siquiera si había competencia, y aparte de saberse superior, tenía todo el poder. Yo supongo una inmensa soledad, supongo. Sí, mucha soledad. De hecho, no se le conocen hijos, por ejemplo, a Francia. Más allá de que hay trabajos de historiadores, y muy importante, que por lo menos le atribuyen una hija. Pero Francia, por la formación que tenía, sí, los sacerdotes de la época podrían ser, y también había dos que medio... uno le hizo sombra, que era Fernando Lamora, y el otro, que era Mariano Antonio Molas, que salió a él en un momento. Es más, Mariano Antonio Molas, prócer de la independencia paraguaya, es el que propone a Francia como dictador. Entonces, evidentemente, hizo una alianza con ese intelectual, y chocó contra el otro intelectual. Pero no había mucho más que eso. Paradójicamente, no es la historia, porque la historia siempre es un poco menos accesible que el resto de la literatura, digamos. Paradójicamente, es Roabastos el que nos lleva a conocer mejor con toda la fantasía que puede tener su texto. Y es impresionante ese libro de Dios Supremo, el libro más leído por las modelos paraguayas. Es impresionante. Todas las mises paraguayas leyeron Dios Supremo. Te cuento, te confieso, que en algún momento de la última década, pensamos con el amigo Fito Cabral, hacer un libro de cuatro páginas, que era, se llamaba, Dios Supremo para mises. Cuatro páginas. Claro, porque era una buena idea, ¿no?, hacer un resumen, ¿no? Lo sé que es un libro pesado. O sea, en serio, la forma que redactó Roabastos, pero es fantástica la forma, cómo lo describe a Francia, evidentemente hizo un trabajo. Evidentemente, se tomó la labor de conocer bien el personaje y le rescata hasta al perro de Francia, que es un personaje importante para la obra. Y creo que quien quiere conocer la Francia, por más que muchos historiadores me van a criticar, por lo que voy a decir, lea Angel Supremo. Es increíble, ¿no? Es paradójico, pero es así. Pero además, hay una lógica de hierro. ¿Quién escribe mejor que Roab, no?, para meterse dentro de una historia. Porque historias como la de este señor tienden a ser muy densas, ¿no? Sí. No solo en la propia literatura, ¿no? Y es un personaje que genera mucha... No llega al extremo de López, del Mariscal López, pero genera hasta ahora mucha división a la hora de evaluarlo. Yo creo que lo que se le podría criticar a Francia, ya estamos hablando de 200 años prácticamente, es el hecho de no haber roto ese aislamiento en el que nos metió. Yo creo que de manera adecuada, porque teníamos un problema muy grave con Buenos Aires, con lo que hoy es Argentina, una guerra civil que nunca terminaba, peleas con Portugal, que era Brasil. Entonces, yo creo que... ¿Qué eran esas peleas por los puertos, navegación? Puertos, la pelea de siempre. La pelea de siempre, pero también territorial. Era con el masa de entonces. Sí, sí. No, bueno. Eran también cuestiones territoriales que no estaban bien delimitadas en aquel momento, la libre circulación de los ríos, o sea, ¿quién tenía más río para él? Y todo eso hizo que Francia tome la medida de cerrar el país. Pero esa amenaza creo que se acabó por lo menos 15 años antes de que él muera. Y eso le condenó a Paraguay a mucho atraso de la época. A mí me parece fascinante, Fabián, como dentro de un contexto tan jodido, para hablar rápido y pronto de una dictadura que para ese tiempo podía no sonar tan fuerte la expresión dictadura propiamente, pero se producen al mismo tiempo hechos tan relevantes como la instalación de sabios, de investigadores. Sí, Von Plann. Uno de ellos que también le tomaron un prisionero. Él estaba en territorio de lo que veía Misiones Argentina. Estaba instalado justamente, estaba haciendo un emporio hierbatero, o sea, él estaba estudiando la hierba mate para comerciar con eso. Y Francia envía una misión militar a presa a los trabajadores y a Von Plann. Le traba a Von Plann y Von Plann se queda acá muchos años también. Es más, Von Plann forma una familia acá en Santa María de Fe, allá en Misiones Territico, en Paraguay. Y cuando él se va, le dice, bueno, te he dado solo. Y se fue solo. Y él también deja un recuerdo. Él se queda a vivir en un territorio correntino. No, 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 no. No, 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 no. El distrito del Murio se llama hoy en día Von Plann, por ejemplo. Ah, ¿sí? Entonces, ya se quedó por la región, probablemente por esa familia que él había formado acá en Paraguay. Pero es fundamental él para todo lo que significa sistematizar eso que se sabía que era un conocimiento. Sí, el conocimiento de los guaraníes. Él no solamente sistematiza, sino también profundiza esos estudios. Y hace un va de mecum, o sea, las dosis de cada planta como para curar tal cosa. Y es un trabajo que se le debe a Von Plann, que después, quien rescata parte de ese trabajo es Vicente Stigarrilla, que era el médico que fue de los dictadores. O sea, fue el médico de Francia, fue el médico de Carlos Antonio López. O sea, una persona que, del conocimiento de los guaraníes, sistematizado parcialmente por los jesuitas, y después fue el trabajo Von Plann, hizo medicina en Paraguay. Francia me lleva... Viste que estamos en un tiempo jodido para el fútbol paraguayo. No alcanzamos a dar con una selección que nos sirva. ¿Cómo que se armó esa selección del 811? ¿Por qué funcionó tan bien ese equipo? ¿Cuál? ¿El novescentismo? No, la de la independencia. Ah, de la independencia. Y funcionó... Yo no sé si funcionó bien. Lo que ocurrió es que se dieron una serie de circunstancias. El que estaba armando el equipo era Llegros. Y cuando... Y cuando Velasco se dio cuenta, que era el último gobernador español en Paraguay que estaba armando de equipo, le envió a Itapúa. Oye, encarnación. Le envió lejos. En aquella época, vos llegabas a Itapúa en tres días. Entonces, le envió bien lejos. Y eso también hizo que los muchachos, cuando... apeligraba la independencia, tomaron la decisión de apurar el golpe. Y hace una revolución que terminó siendo un golpe cuartelero. Y... Yo no sé si estaba bien armado el equipo, pero Llegros intentó hacerlo. Y de todas maneras, quienes toman el poder eran parte de ese equipo, especialmente Pedro Juan Caballero y Vicente Ignacio. Más que nada, tomó con la defensa... Con la defensa... Con varios lesionados. Con varios lesionados. Así vivo. Y... Avanzando en la historia, hay otro capítulo en este recorrido. Cada tema merece un brindis. Como un inicio. Salud. Por el hueso encontrado. Encontramos el hueso. Hay un... A propósito de selecciones, Fabián, hay un momento histórico de siempre. Me fascina leer y conocer mejor al respecto de... Un momento de nuestra historia en que se juntan... Que se juntan todas las calles más conocidas de Asunción. porque nacen alrededor del mismo tiempo que es el novesentismo y todo lo que deja como impronta. Háblame de ese tiempo. El novesentismo paraguayo es la generación intelectual más importante que vio el país. El paraguayo independiente. Esa generación nace de la guerra. Niños de familias paraguayas en el sentido de que eran hijos de madres. El padre ausente. Apellidos de mamá nada más. Del paraguay profundo del interior. Imagínate en Villapegú, Eusebio Ayala, perdón, Barrero Grande en aquella época. No eran las familias patricias que tanto te gusta decir la historia, ¿no? No. Blas Garay cuando eso estaba... Los Garay. Blas Garay y Alejandrino Garay, héroes de la guerra del Chaco. Ellos estaban en Pirayú, fueron criados por los abuelos. O sea, ellos tuvieron buenas notas en sus escuelitas, porque dan escuelitas en sus pueblos y así se ganaron la beca del Colegio Nacional de la Capital. Con el Colegio Nacional de la Capital, con el Colegio Nacional empieza a levantarse el Paraguay que estaba destruido por la guerra. El Colegio Nacional fue la política social de estado más importante de nuestro país. y todos esos jóvenes que tuvieron la oportunidad de venir con esas becas nacieron en chacras, prácticamente vivieron de la economía de subsistencia y vos le ves 30 años después siendo grandes intelectuales, presidentes de la República. Era el Paraguay sobreviviente de la guerra. Así mismo, mira, ahí tenés Eligio Ayala, Usted y Ayala, Blas Garay, Fulgencio Red Moreno, Manuel Domínguez, Ignacio Apan, o sea, una generación que no solamente brilló, brillaban periodismo, sociología, poesía, todo lo que a vos se te ocurra ellos eran buenos. Qué difícil es saber por qué hay momentos así en nuestra historia y hay lugares también, por eso vamos a hablar en otro programa probablemente como Villarrica, por ejemplo, en algún momento, ¿verdad? Pero, ¿qué más podemos hablar del no-escentismo al respecto de quiénes fueron? Y a mí lo que me llama la atención es que mucho del trabajo intelectual que ellos dejaron se fue pagando por culpa de la política. Casi todos se metían en política. Todos se metían en política. Cecilio Báez fue presidente de la República. Pero antes de ser presidente, ¿qué cosas hacías? Y él era maestro de la universidad. Él tenía prácticamente la misma edad y él fue maestro de ellos. Era idolatrado por esa generación. ¿Por qué una persona que si vos lees sus artículos una pulcritud y una lucidez que lo puedes algunas de sus teorías económicas vos lo puedes aplicar tranquilamente hoy en día? Lo mismo elige Ayala. Brillante a la hora de escribir, a la hora de pensar algo. Estos hombres se reunían para hablar de filósofos. ¿Cuándo pasaba eso? Esto va muy atado a una elucubración. ¿Cuándo pasaba eso? ¿Ya habían terminado la universidad o salían del colegio? Algunos ni habían empezado la universidad. El colegio terminaron y terminaron siendo brillantes en el colegio. Manuel Gondra que escribe una convención fabulosa para evitar los conflictos entre países americanos no terminó en la facultad. Juan Eoleari no terminó en la facultad. Y eran ya te digo hombres brillantes en todo lo que emprendían desde el mundo intelectual. Después como te digo se apacaron un poco por el tema y algunos murieron muy jóvenes también en una época en que Ignacio Apane muere a los 40 años Ricardo Uruguá también muere a los 40 años y tenés también algo muy extraño había la mitad colorado la mitad liberales y había mucho respeto entre ellos trabajaban juntos emprendieron cuestiones juntos entendieron el país de otra manera lastimosamente les tocó un periodo muy inestable pero digo además estaban en una etapa fundacional de 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 los partidos políticos de las corrientes y como la 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 consolidación de algunas figuras también por ahí estuvo Albino Jara que que de alguna manera tuvo amistad también con 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 mucho de ellos yo creo que el último que murió fue justamente Oleari que ya murió teniendo 90 años Albino Jara era solo eso que se describe con frecuencia un impetuoso o tenía o era más que eso yo creo que era más que eso pero se ganó pero se dejó ganar por el por lo impetuoso tenía otras otros otras virtudes una persona también que que vino de abajo él vivía en una especie de inquilinato con Adolfo Riquelme que era un intelectual muy importante de esa época fundador de la liga para huella de fútbol fundador del periódico El Diario que tuvo muy muy larga existencia se criaron juntos eran lustrabotas juntados en su plata para poder trabajar para poder estudiar y llegaron a ser políticos muy importantes y lastimosamente se terminaron enfrentando por la impetuosidad de Albino Jara y el que termina muriendo ahí es Adolfo Riquelme que termina fusilado luego de una revolución en la cual se enfrentan los dos así terminan dos amigos que comenzaron un inquilinato teniendo sueños juntos y llegaron porque los dos eran poderes en el momento que se pelean los dos eran ministros del gobierno de aquella época qué época dorada cuando los políticos leían por lo menos cinco libros al año no, no mucho más yo estoy seguro sin exagerar que Blas Garay Cecilio Váez te leían 70 80 libros por año por año es casi una ironía comparativa a la fiago el hija ya le dice que terminaba su labor se sentaba en su escritorio en su casa en el centro ya hoy en día Asunción y leía hasta que caía la noche y después con la vela y hasta quedarse dormido eso creo que hoy no hay mucho no, no, no hay mucho cinco libros en la vida es un milagro un milagro ¿en qué contribuyen digamos globalmente qué es lo que fundamentan para la historia desde esa generación? ¿Trampolín para qué fueron finalmente? y se quedó estancado porque no solamente hubo ese periodo de inestabilidad sino que después vino la guerra al Chaco y después ya vinieron los gobiernos militares y ahí se murió murió la generación ahí porque ellos ya no pudieron ser maestros de otros porque las condiciones ya no eran adecuadas llegaron mandatarios antidemocráticos que de alguna manera no solamente restringieron la educación sino que ya usaron la educación para doctrinar más que para educar pero ¿fue en esa época también en que se da la famosa polémica lopismo-antilopismo? sí es anterior un poco anterior pero en el novecentismo gana fuerza ¿por qué? porque ahí es que entra choca justamente chocan figuras del novecentismo en este caso el maestro Cecilio Báez y el alumno Juaneo Leari y a partir de ese choque empieza el discurso nacionalista que se va fortaleciendo con el tiempo tenía las de perder cuando empezó Leari tanto así que él pierde su trabajo en el colegio nacional era docente se tiene que ir a vivir a otra ciudad se fue a San Lorenzo a vivir porque necesitaba recursos económicos y para 1926 eso que había iniciado en 1902 había triunfado el discurso nacionalista o sea se dio vuelta completamente la situación y para 1936 Franco Rafael Franco presidente de la república ya lo nombra héroe máximo sin ejemplar la malija loca que termina siendo el héroe máximo en nuestro país estamos en época de vacaciones a qué cuatro vidas del no descentismo tendríamos que buscarlas en la librería y leerlas porque es imprescindible Cecilio Báez Blas Jaray Manuel Domínguez y Fulgencio Arra Moreno Fulgencio Arra Moreno y Manuel Domínguez terminaron siendo defensores del Chaco desde el lado intelectual y los dos mueren durante la época de la guerra increíble ellos no pudieron ver la victoria paraguaya y disfrutar de ese momento murieron a mitad de la guerra los dos terminaron muriendo y ahí también vemos entre el no descentismo vemos el parentesco entre Oleari y Fulgencio Arra Moreno era hermano de Juan Oleari a Oleari le reconoció a su papá Fulgencio Arra Moreno no y igual ellos trabajaron juntos una sociedad muy pequeña se conocían todos sabían quién es el papá de quién hay que entender ese contexto posguerra en donde la mayoría de los paraguayos tenían apellidos de la madre nada más hablaste de la fundación de Olimpia y Cerro por ahí también se fundó Cerro, Olimpia y Guaraní son clubes que nacieron de la elite económica ¿ah sí? claro el fútbol era de la elite económica realmente compró una pelota se trajo a Buenos Aires no era William Pats lo trae se funda el club Olimpia dentro de una elite económica y eso se mantuvo y el club Olimpia es de una pelea entre dirigentes de Olimpia y se van y fundan o sea también es parte de la elite económica después nacional es de una elite intelectual ellos se fundan a partir del colegio nacional la mayoría de esos chicos después terminan siendo grandes abogados sobre todo y después ya empiezan a fundarse los clubes populares que son de los barrios y entre esos clubes populares nace el Cerro Porteño que tiene la ventaja o sea que tiene para mí ese gran triunfo de haber nacido de sectores voy a decir pobres porque tampoco eran pobres quizás una clase media o baja y haber permeado a todos los a todos los sectores siempre fuimos de las grandes mayorías populares siempre fueron no, eso es en serio porque el el fútbol hasta la década en 1960 era una época donde guaraní nacional Libertad Sol de América tenían una masa importante de seguidores y Cerro y Olimpia se disputan esa hegemonía a partir de la década del 50 quizás pero ya se hablaba de clásicos anteriormente ¿es solo un mito o hay forma de encontrar documentalmente o en algún sitio esto de que Cerro combinaba los colores rojo y azul porque representaba un signo de unidad te voy a contar de donde nace eso una de las fundadoras del club Susana Núñez ella une los dos colores porque ese año fue la revolución de Albino Jara en la que muere Albino Jara y hubo un combate en la zona de Paraguay en Cerro Porteño el lugar donde se libró la batalla el 19 de enero de 1811 antes de nuestra independencia el Cerro Mbae porque era el lugar donde se instalaron los porteños para la memoria colectiva comenzó a llamarse el Cerro de los Porteños y en el Cerro de los Porteños en 1912 pelean tropas liberales combinadas con colorados contra tropas liberales de otro sector por supuesto y Susana tenía parientes dentro de esos contingentes que estaban combatiendo eso fue en mayo donde muere Albino Jara para octubre se funda el club estamos hablando del mismo año entonces ella combinando la cuestión tratando de olvidarse de esas rancillas esas revoluciones es que une los dos colores que brilla por toda la rica historia de nuestro querido Cerro Porteño no sé cuál es tu club yo soy Olivia pero no tengo problema gritar por Cerro pero en serio yo no sabía lo del Cerro Porteño sí, el Cerro de los Porteños y claro el Cerro Porteño pero después terminó llamándose Cerro Porteño no, se llama hasta ahora Cerro Mbae nunca cambió de nombre en la memoria la gente quedó porque ahí fue el campamento de las tropas del Grano pero en Cerro Mbae no tiene nada que ver con la historia de Olimpia ¿verdad? perdón era una mala broma una muy mala muy mala vamos a llegar en la guerra del Chaco Fabián y la guerra del Chaco es quizás una guerra bastante reflejada en obras que nos resistimos a leer siempre que nos resistimos a leer siempre yo ya le llamo la la guerra la guerra que se está olvidando ¿por qué? porque el 90% de la producción de libros de historia tiene que ver con la guerra de la triple alianza ¿por qué? y porque es una guerra que destruyó el Paraguay y que hubo todo un discurso tratando de revalorizar al soldado paraguayo y después revalorizar la figura de Mariscal ahí está porque hubo una guerra de relatos hubo una guerra de relatos que no duró poco tiempo que es lo que estamos hablando de 1902 a 1926 y después 1936 en la guerra del Chaco no también hubo mucho discurso político pero era discurso político de partidos contra partidos de partidos políticos no estuvo en juego la existencia como nación como si ocurrió en la guerra de la triple alianza donde Paraguay pierde más la mitad de su población donde pierde el territorio la guerra del Chaco fue una y que alcanzó a la población civil la guerra del Chaco no la guerra del Chaco se disputó en un territorio inhóspito lejos de las poblaciones las grandes poblaciones de Paraguay y las grandes poblaciones de Bolivia y hay otro relato entonces es una guerra que a pesar de que la mayoría de nosotros tenemos padres o abuelos que fueron combatientes es una guerra que se está olvidando evidentemente las guerras no se definen como si fuera un resultado de partido ganó fulano perdió fulano pero ¿cuál es el relato que tiene históricamente Bolivia en relación a la guerra del Chaco? y nosotros tenemos relatos nacionalistas y voy a llamar relato nacionalista que es el que instalan los gobiernos militares tanto en Bolivia como en Paraguay y después está un relato más científico pero para Bolivia ellos ganaron la guerra y vos tratas de entender bueno 150 mil kilómetros cuadrados le hizo retroceder el ejército paraguayo y dijeron nos quedamos con el petróleo pero Paraguay no quería no quedarse con esa zona si era una zona por encima del río que nosotros decíamos que era nuestro límite histórico y como tratas de entender que durante 3 años le hicimos retroceder el territorio que durante más de 20 años ya fue suyo porque Bolivia ese territorio que le hicimos retroceder ellos ya habían ocupado ya desde 1905 para adelante como te hacen entender que te llevamos hasta la cordillera y te digan no ganamos porque no perdimos el petróleo pero en serio existe ese relato en Bolivia los relatos nacionales tienen la respetabilidad de ser parte de una dinámica de subsistencia de los pueblos de la naturaleza y así nace nuestro relato también con respecto a la guerra de la tripelianza por eso y mitos mitos de la guerra del Chaco ¿cuáles son dos o tres mitos? la indefensión del Chaco por ejemplo vos no podías sacar los periódicos nos estábamos armando nos estábamos preparando compramos armas no podías y eso fue un mito que lastimosamente después lo usan políticamente primero el partido que hoy llamamos ferrerista y después por supuesto el partido colorado agarra también porque los que gobernaron durante la guerra fueron liberales hay que decir también que la victoria paraguaya del Chaco fue una victoria colectiva todos los paraguayos participaron y Estigarría tuvo tan buen tino que a políticos hegemónicos colorados muy importantes les dio visibilidad y les dio espacio en ese ejército la inteligencia paraguaya lo manejaba Tomás Romero Pereira un referente del partido colorado Juan Eoleari fue llevado al Chaco estamos hablando del mismo Tomás Romero de Pereira que termina siendo un dirigente con los dados del partido colorado que fue presidente que fue presidente muchos años del partido colorado que muere ya a principios de 1980 el padre del político Romero Pereira y él por ejemplo fue parte de la inteligencia también Estigarría entendió que esta era una guerra de todos era una guerra de partidos el hijo de Bernardino Caballero ¿hijo? no, no, hijo su hijo fue uno de los héroes en Anáhuac uno de los comandantes en Anáhuac y así entonces lo que pasa es que el relato político después trató de manchar eso con el tema de la indefensión después otro mito una onda de qué precaria fue la preparación pero no, no, no nos preparamos sin embargo construyeron buques que llegaron no digo que llegaron tan a tiempo pero llegaron llegaron a tiempo justo te iba a contar el tema de los dos barcos el Paraguay y el Humaitá eran los barcos para guerra en el río más modernos de aquella época y llegaron en mayo de 1932 31 o 32 y eso fue una fiesta 31 fue una fiesta o sea evidentemente se estaba preparando para ver si trajo los dos barcos más modernos para la época igual después ocurrieron hechos lamentables como fue lo del 23 de octubre donde se terminó asesinando a jóvenes que fueron a manifestarse por esa indefensión del Chaco después se llama el mito de la entrega si uno ve los mapas Paraguay llegó a tres tratados con Bolivia en el siglo XIX y a un protocolo en el siglo XX si ustedes ven los mapas de esos tres tratados de 1879 87 y creo que 94 95 en todos Paraguay sería mucho más Chaco del que hoy tenemos o sea que decíamos nosotros cuando estábamos negociando eso reconocíamos que todo el Chaco no era nuestro y ellos también que reconocían y que se hizo en ninguno de esos tratados nadie metió documentos todos eran transacciones o sea yo voy a acceder una parte o voy a acceder una parte del Chaco de mi Chaco y si ustedes ven lo que es hoy nuestro Chaco en comparación con esos mapas nosotros ganamos muchísimo territorio entonces no hubo tal entrega se hizo lo que se tenía que hacer en la mesa de negociaciones se llegó a un acuerdo cuando se tenía que llegar que nos esperaba si la guerra continuaba Bolivia tenía una población tres veces más grande que la de Paraguay Paraguay estaba al límite de sus recursos los bolivianos podían levantar tres ejércitos más sin ningún problema de hecho cuando en la última etapa de la guerra ellos tenían como 50 mil hombres nosotros teníamos 15 mil con recursos naturales mucho más mucho más entonces llegamos a la paz cuando teníamos que llegar o sea a la paz del Chaco cuando teníamos que llegar y porque si continuamos eso podría ser catastrófico para Paraguay un poco más tarde de la guerra del Chaco llega un acontecimiento mundial extraordinario como es la segunda guerra mundial y en ese contexto tras la culminación de esa guerra se produce otro mito que me gustaría revisar contigo toda vez que volvamos a brindar por la guerra de Chaco por el Paraguay por el Paraguay victorioso por ese Paraguay hablemos hablemos de los nazis en Paraguay que de mito que de realidad hay respecto de eso llegaron muchos primero hay que decir que en Paraguay había una comunidad alemana muy grande de alemanes y ya de descendientes alemanes en varios lugares del país independencia san bernardino lo que conocemos como las colonias unidas nitapúa también había importantes núcleos entre los menonitas o sea teníamos disperso en el país comunidades alemanas muy importantes la mayoría de ellos se habían unido al discurso nazi hay que entender que esta gente se unió a un discurso que estaba muy lejos de aquí ellos quizás lo hicieron por el hecho de sentirse todavía parte de Alemania el primer partido nazi fuera de Alemania que se reconoce el partido nazi paraguayo que se crea en lo que era la colonia independencia en el Guairá en el año 1929 que tiene chicos de producción les aviso que este señor se va a callar en cualquier momento por falta de combustible no te puedo creer que fue el primer comité en el exterior sí fue el primero alemanes por supuesto pero radicados en Paraguay alemanes y sus hijos radicados en Paraguay después eso va floreciendo en Juenao en Juenao en Cambireta cerca de Carnación el colegio alemán con la armástica hay fotos se festejaban los cumpleaños de Hitler eso para entendernos va el contexto en el que llegan estos personajes nazis al terminar la guerra vienen muchos perdón entonces nazismo había antes de la guerra sí mucho mucho de hecho hay que decir que la sociedad paraguaya de alguna manera le gustaba también que lo que le gustaba al paraguayo y al militar paraguayo en Estados Unidos había nazismo antes de la guerra el militar paraguayo estaba enamorado del nazismo menos diarrea la mayoría de los militares estaban enamorados del nazismo y por qué los uniformes los grandes desfiles todo el marketing que vendió el nazismo eso quería y además era una especie de paradigma de la de esto del ave fénix del renacimiento del renacimiento los saludos todo eso eso es lo que le gustaba a la gente evidentemente y permeó en parte de la sociedad paraguaya que fue antisemita la iglesia católica paraguaya fue muy antisemita también políticos paraguayos ya por el año 1936 y 1937 trataban de hacer leyes para evitar que entren judíos cuando se dio en cuenta que iban a tener algún tipo de problema con las comunidades ya que había en Buenos Aires y demás entonces adecuaron algunas leyes como para evitar que entren masivamente pero hay que decir que igual entraron se encuentran hay documentación que demuestra que entraron volvieron a entrar a Paraguay algo así como 12.000 paraguayos eran judíos que pagaron en Europa para el pasaporte paraguayo probablemente los 12.000 no llegaron a Asunción algunos se habrán quedado en Buenos Aires porque eso solamente la vida seguía haciendo por río entonces pero igual se va formando una comunidad también acá durante durante la segunda guerra mundial además georreferenciando Paraguay en términos de los claves nazis pronazis que había no era un territorio muy hospitalario para para corriente en ese momento digo capaz que pasaba disculpame capaz que pasaba distinto en Argentina que sabías que había localizaciones mucho más centradas en ciertas regiones y no tanto en Buenos Aires sí para la comunidad judía en esa época exactamente y bueno y en ese contexto cuando Paraguay adhiere a la guerra porque Paraguay hay que decirlo era un apéndice de Brasil y Brasil era la potencia regional más importante unida a Estados Unidos porque porque Argentina siempre estuvo más neutral en el tema de la segunda guerra mundial pero Brasil adhería automáticamente a Estados Unidos cuando ocurre lo de Pearl Harbor en diciembre del año 1941 se realiza una conferencia de cancilleres en Río de Janeiro y en esa conferencia Estados Unidos le obliga a sus aliados a que rompan relaciones con el eje y eso ocurre con Paraguay 1942 y a partir de ahí nunca hubo persecución en Paraguay acá en Paraguay el hecho más violento que hubo contra los alemanes fue cuando se declara la guerra a Alemania tres meses antes de que termine la guerra se saqueó la legación alemana eso fue lo más violento que ocurrió con las alemanas pero cuando termina la guerra comienza el famoso la ruta a las ratas le llamo que era la ruta que unía los sectores de Europa hasta llegar a los puertos los puertos de Italia para huir para esta zona y increíblemente los pasaportes eran dados por la cruz roja y validados por el Vaticano y como para ellos era imposible determinar quién lo que era nazi quién entonces ellos le daban así Mengel adquirió su pasaporte para o sea era un salido casi humanitario paradójicamente humanitario ellos salieron así llegaron todos se erradicaron primero en Buenos Aires todos acá llegan contingentes de soldados de las SS las SS son soldados de los más fanáticos del nazismo claro de élite y muchos se convirtieron en florecientes empresarios en Paraguay estudiaron hoteles pero ellos no habían cometido crímenes de guerra los dos más importantes por supuesto que probablemente hayan llegado otros más los dos más importantes que cometieron crímenes de guerra y que estaban siendo perseguidos por la Mossad también ya en aquella época por los cazadores de nazis fueron Josep Mengele y Eduard Rochman vamos a hablar primero de Mengele de Mengele los dos famosos los dos famosos por fin gracias 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 Ruth gracias Mengele llega primero a Buenos Aires porque quien facilita la llegada de los nazis a a esta región de Sudamérica Perón Perón es el que le da la bienvenida y el que articulaba todo a través de Perón era este aviador dicho sea de paso Argentina que tuvo una relación muy comercial con el contexto en general de esa guerra bueno dinero carne para todas partes alimento para todas partes Hans Rudel Hans Rudel fue un ase de la adiación de la RAF de la adiación alemana que era un héroe de guerra inclusive era considerado héroe sí era un héroe de guerra ellos pues están combatiendo soldados que combaten y muy respetados por los aliados también entonces él viene a vivir a Buenos Aires cuando se llega a una comunidad muy importante alemana y él es el que facilita la entrada él es el que les da los contactos a los nazis que van llegando y así ocurrió con Mengele Hans Rudel es el que le abre el comercio allí en Buenos Aires y cuando comienzan a aparecer estos grupos que van secuestrando jerarcas nazis el caso de Heisman que lo llevan a Israel lo juician y lo terminan matando hay una buena película de Netflix al respecto y entonces decide le dice Rudel que tenía muy buena relación con Stroessner por cierto anda vía a Paraguay y con tanta impunidad él vive los dos primeros meses que llega a Paraguay reside en donde hoy es la Cancillería Nacional ese era un hotel dos meses y él vivió con su nombre y su apellido sin ningún problema sin ningún problema brevísima interrupción pero ¿conocés la historia de Stroessner con la serie de combate? no, no, no esto contado por Mourinho que entonces era el jerarca del sistema hoy sistema nacional de la elección Stroessner pese a que ya estaba totalmente alineado a la doctrina de seguridad nacional y todo lo demás veía con mucha antipatía una serie de los 60 que se llamaba Combate y un día llama a Canal 9 y reclama por qué un soldado americano de un balazo podía matar seis alemanes y que era muy ineságeno contra Rommel claro no, era una serie era una serie semanal Big Morrow y compañía y eso quedó varias personas recogieron entre ellos yo en un artículo de diario y una historia fantástica porque se cruzaron los cables de Stroessner entre el tipo que representaba la doctrina de seguridad nacional yankee y la reminiscencia del nazismo del nazismo pero bueno te interrumpí no, no, no y Jan Rudel le convence a Mengele y Mengele se instala acá en Paraguay Mengele y su familia se dedicaba a la producción de estos serían vehículos para temas agrícolas ok y él se convirtió en un vendedor de esos productos y recorrió todo el país entonces va a conocer muchos relatos de gente que le vio a Mengele en alguna parte del país entonces así vivió un tiempo en alto no, nunca ejerció su profesión de médico no, nunca más que yo o sea hay relatos pero una forma de simular claro que acá por lo menos no ejerció dice que le curó al hijo de un héroe de la guerra del Chaco que es uno de los que le termina reconociendo para que él saque su celda paraguaya von Einstein que creo que es el único relato que tenemos así de ese tipo pero él se dedicó al tema de vender su y vivió mucho tiempo en la casa un soldado de la SS llamada Alvan Krug en Juvenau y en Juvenau y sí vivió unos cuantos años parece que ahí tuvo un poquito más de vida social ahí tuvo más vida social porque casi todos eran alemanes casi todos hablaban también alemán y después cuando lo tratan de secuestrar porque él viene una delegación de los creo que se llamaba los 12 o los 7 que eran familiares de gente que había muerto en campo de concentración tratan de secuestrarlo y pueden en el Tirol un hotel que está hoy en Capitán Miranda claro no resulta eso y a partir de ahí él ya comienza a ver qué podía hacer para irse pero él tenía su cédula increíble tenía su cédula paraguaya José Mengele con su foto José Mengele él saca la ciudadanía de Paraguaya uno de los que sale testigo de este héroe de la guerra de Chaco que te conté que le salvó a su hijo y un alemán que era dueño de la ferretería alemana el dueño de la ferretería alemana era el que recibía a la gente acá y le daba los recursos para que se vaya moviendo y después se va se va a Brasil allá por 1967 o 69 y se pierde se pierde 11 años se pierde él muere en el 79 ahogado en San Pablo en una una localidad lejana de la ciudad pero en el en el en el estado de San Pablo y reconoce en su cuerpo de recién allá por la década de 1990 de casualidad dieron también con con Cruz es el que viene una delegación de la BBC en el año 1985 estrona y de Alemania entonces viene una cazadora de nazis acá con carteles no mientas estrona yo sé que vos sabés dónde vive Mengele dónde está Mengele dejá de protegerla Mengele Mengele ya había muerto hace años cuando esta delegación de la BBC no recuerdo si era de la BBC pero una cadena europea una Dolce VL que vino detrás de la mujer cuando se enteraron de la historia de la casa donde vivió Mengele se fueron a Jovenau y Cruz es el que le dice déjenle en paz él ya murió entonces él es el que les les cuenta que murió en Brasil no sé si les cuento el lugar pero él sabía perfectamente porque él fue su cuidador durante el tiempo que vivió en Jovenau y Edward Rosman es más increíble Edward Rosman tuvo que escapar de Argentina porque él vivió en Argentina con otro nombre él fue operario de una empresa de creo que automovilística de ensamble de piezas tranquilamente hasta que en la década de 1970 sale la famosa primo el libro sobre Odessa y el libro Odessa se convierte en película y ¿quién era el personaje? Edward Rosman porque él pues había escapado él se iba a Rinini que era la ciudad italiana de donde después te enviaban a Rusia y ahí moría en un campo de concentración él se escapa del tren y hace el camino a las ratas y llega a Buenos Aires y vivió tranquilo hasta que salió esta película y le hace tan famoso a la película que los servicios secretos le dijeron Rosman ¿dónde está Rosman? y le comenzaron a buscar y cuando dieron con Argentina atendí por qué le apresan en Argentina por digamos ni siquiera porque era un Gerard Carnassi cuando se enteran quiénes eran los mismos policiales ayudan a escapar y él entra a Paraguay donde vivió muy poco tiempo ¿sabes dónde vivió? en una pensión detrás de ese color hasta ahora existe una pensión donde todo hablaba muy bien de él muy buena persona como siempre le agarra un infarto dice que él desaparecía todo el día con un maletín le agarra un infarto no se le ocurrió a nadie dejarle con un policía por lo menos por más que esté enfermo infarto ¿qué hizo el tipo? se levantó un día se fue hizo desaparecer su maletín caminando se fue del IPS que estaba en Sajonia hasta el inquilinato detrás de ABC nadie sabe dónde llevó su maletín ni qué tenía después se va y se interna muere dos o tres días después entonces ahí se pierde la documentación y atendí deja un papel donde dice en caso de que yo me muera llamar a fulana en Acasuso en Argentina donde vivía y se le informa a la persona entonces Rosman si vivió un mes acá pero termina muriendo acá muere en el hospital de clínica muere esto si va a merecer un brindis esta pregunta que te voy a hacer decime por qué persiste y persistió por tanto tiempo el mito de Hitler en América hasta en Paraguay bueno eso es parte de un relato fantasioso que empieza ya por la década de 1960 cuando a Hitler le comienzan a dar en todas partes y vas a encontrar el mismo relato en Colombia en otros casos pero no digo en otros casos famosos también a la muerte de otros y después ya le fundamentalmente cuando hay una muerte que no es que no es que testificable claro los análisis sobre el cuerpo que los rusos pues son los que tomaron el búnker ellos tomaron las piezas o sea los cuerpos que encontraron ahí los restos que encontraron ahí creo que se hicieron también ya por la década ya del 90 o 2000 que arrojaron que era él pero bueno la fantasía ya creció y algunos autores ya comenzaron a escribir sobre dónde estaba que estaba en el gran hotel del Paraguay un hotel céntrico es todo un mito cuando Hitler muere Augusto vos podés ver los videos el tipo ya no podía de la temblada él ya estaba destruido en todos los sentidos o sea hace buen tiempo cuántos tiempos más los que iba a vivir en esas condiciones y dónde cómo además era imposible que cruzara el Atlántico en un submarino y decirle un tipo perfectamente reconocible por todo el mundo una foto que sí todo el mundo vio o sea Mengele y Rochman era un tipo que para el 90% de la población del mundo había conocido por el tema que no había fotos pero Hitler era una figura que aparecía vos podés ver los periódicos paraguayos de la década de 1933 a partir de 1933 vos ves cada mes vos por lo menos una foto de Hitler porque estas ratas no vuelvan nunca más porque amén una última hablando de de nazismo y hablando de sus prácticas ¿es cierto que hubo un campo de concentración en Paraguay en los tiempos de Molinigo? sí hubo un campo de concentración en el kilómetro 180 que es donde terminaba la vía del tren del Chaco cuando empieza la guerra del Chaco los soldados se iban de esta manera salían del puerto de Asunción en los cañoneros se iban hasta Puerto Casado hacía 16 horas lo mínimo y 24 horas lo máximo y te bajabas en Puerto Casado y en Puerto Casado tomabas un tren que te llevaba 145 kilómetros al corazón del Chaco para llegar hasta aquí la poilla durante la guerra el ejército siguió construyendo justamente para que sea menos la caminata o la caminata o el trecho que había que hacer por camión por el tema de los soldados y han destruido entonces seguía la vía del tren y la vía del tren casi llega al kilómetro 180 y ahí Mourinho instala su campo de concentración contra se crea la de Napro 1942 la de Napro era una especie de Gestapo le vigilaba a todo el mundo la de Napro controlaba todo censura para todo todo lo que entraba a Paraguay revistas diarios pasaba todo por la de Napro cartas la de Napro todo controlaba que era un poco la tendencia mundial de los países policíacos como las políticas policiales la guerra mundial claro claro y toda esa enseñanza viene de Brasil Brasil hay quien aprende Estados Unidos y así va bueno entonces se crea la de Napro y la de Napro hace todo eso y la de Napro es la que se encarga de vigilar a los subversivos hubo en el año 1944 una manifestación grande en la entonces facultad de medicina y una represión muy grande entonces se plegaron obreros y eso fue lo primero en llegar al campo de concentración muchos mueren ahí tomaban según el relato de los sobrevivientes tomaban al día su alimento era cocido mate cocido solo cocido le daban tres o cuatro veces agua para que tome si querían lavarte tenía que usar tu agua para tomar y se escapa uno de ellos un estudiante de medicina se escapa del campo de concentración no me preguntes cómo diablo hizo porque llega a Formosa y ahí toma se va a Montevideo y denuncia el país de Montevideo es el que empieza una campaña contra Mourinho por el tema de los campos de concentración y justo en Uruguay estaba como embajador o como creo que cargador de negocio Natalicio González que Natalicio González en esa época adhería a Mourinho y Natalicio le defiende a Mourinho le dice le apuesto no sé qué que me demuestre que hay un campo de concentración allá y un periodista del país le dice yo me quiero ir viene el tipo y como la sociedad paraguaya era pequeña él sabe dónde ir a preguntar por supuesto grupos que estuvieron metidos en esa en esa represión y estaba con los campos desde recién según el relato que él cuenta en el país eso estaba documentado había tres campos en esa zona y la mayoría de los que morían era por la penuria porque ellos hacían trabajos forzados creo que querían mantener o se encargar del mantenimiento o de ampliar la trocha del tren en esa zona pero o sea campo de concentración anexo trabajo forzado que es una histórica combinación y claro el trabajo forzado y mucha gente termina muriendo ahí increíblemente durante la revolución del 47 ese campo de concentración es usado por los liberales por los revolucionarios los revolucionarios en la revolución del 47 fueron liberales el febrerismo el comunismo o sea todas las fuerzas contra el partido colorado el gobierno y como ellos toman concepción los revolucionarios le apresan a todos los colorados y le envían a ese campo de concentración eso sí no le hacen trabajo forzado pero ahí fueron confinados y no sé si te suena el nombre de Darío Gómez Cerrado sí claro un gran poeta un poeta él era el vigilante porque él era febrerista él había sido colorado cuando empieza la revolución bueno cuando empieza la revolución de Franco adhiera a Franco y como era un franquista o un febrerista convencido fanático él se encargaba de vigilarle a los colorados en el kilómetro 180 poeta y vigilante poeta y vigilante y Strohner me perdona eso también hay que decir después de la revolución del 47 por supuesto ocurren más cosas cuando viene Strohner Strohner le va perdonando a algunos de ellos los revolucionarios de hecho a Franco mismo que le permite volver al país y lo mismo pasó con Darío Gómez Cerrado que después comienza su producción y nadie se acordó de su pasado de vigilante en un campo hay tantas historias que por contar ojalá podamos vernos de vuelta Chamorro yo quiero brindar finalmente por este primer expreso de la historia que tiene un tono ambarino salud y agradecerte muchísimo no por favor a las horas de siempre y muchas gracias al hotel Sheraton por recibirnos como siempre no contamos que acá detrás empezó el golpe en 1989 espera espera gracias Sheraton pero algo más ¿qué pasó? y acá en ese pasillito que está en esa calle empezó el golpe en 1989 ahí estaba la casa de Ñata Legal acá viene el contingente de la remonta que trata de tomar le tratan de apresar a Strohner Strohner huye gracias a su escolta y esto se volvió en un campo de batalla cuando esto era un monte hablemos de eso un día también sí, brolaba sí, brolaba nos vemos pronto chau 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 Gracias por ver el video.